Amiga, Nelsi Carrillo, de tu amigo Eran Chaparro, gracias por tu apoyo, por tu tiempo, Dios te bendiga, estamos a tus órdenes, ahora su fuerte. Gracias. Gracias a la invasión del corrido. Ah, pues de maravilla, la verdad que la gente nos respondió muy bonito y pues bien contento, bien contento de estar aquí, la verdad. Oye, a pesar de la pandemia, pues vimos que vino mucha gente a verlos y pues a estar con ustedes, ¿no? Sí, pues gracias a Dios, yo creo que ahorita ya está pasando un poquito esto, aunque yo sé que todavía está la situación crítica, pero ya la gente se está dando un poquito más de tiempo y hay mucha gente también vacunada, hay mucha gente que ya sabe, ya pasó por eso. Nosotros estamos agradecidos de poder compartir el espacio con la gente aquí, así sean cinco, diez, canciones, las que sea. Entonces, muy, muy contento, la verdad. Oye, pues felicidades por ese éxito que pues obviamente Grupo Firme y Grupo Codiciado hizo número uno. Bueno, gracias, ¿de dónde vino ese tema y por qué decidiste dárselos a ellos antes de cantarlo tú? Sí, no, pues de hecho ya lo cantábamos nosotros también, entonces Grupo Firme nos apoyó ahí con el Grupo Codiciado también nos apoyó ahí con esa colaboración que hicieron, nos avisaron antes de grabarla, nos dieron ese respeto, nos dieron esa atención, entonces bien agradecidos con ellos también. Entonces yo creo que ese tema viene de, yo creo que de lo que pensamos mucha gente así, pero nadie lo había, ¿cómo decía?, nadie lo había escrito pues en detalle, ¿no?, de la gente que habla de nosotros y la gente que se mete en la vida de uno sin razón alguna. Entonces yo creo que de ahí viene ese tema, entonces lo escribimos, gracias a Dios que nos han apoyado bastante con él, entonces también, o sea, agradecidísimo con toda la gente que sigue cantándolo, que cuando salimos aquí la gente lo apoya bastante, entonces. Me gustaría preguntarte, aunque, bueno, la canción obviamente es tu tema, cada vez que Grupo Firme toca esa canción, ya ves que tienen unos soldados enormes en todo Estados Unidos, ¿tú recibes tu regalía o esa parte, eso esa parte, o sea, cuánto has ganado, si no es mucha indiscreción, por esa canción? No, pues la verdad que Dios ha sido, Dios ha sido muy bueno con nosotros con esa canción y, no, no, o sea, cada vez que Grupo Firme la canta yo recibo mis regalías de lo que sea que ellos estén haciendo con mi música, siempre hemos tenido una comunicación bien abierta, siempre hemos tenido, hemos estado bien derechos con los tratos que ellos tienen con nosotros y nosotros con ellos, entonces así, o sea, todos estamos contentos con esa canción, todos estamos contentos, Dios nos ha bendecido bastante, no les voy a decir una cifra, pero pues gracias a Dios estamos bien, bien bendecidos y pues tenemos de comer y tenemos un techón de vivir, entonces estamos contentos con eso. Y vas a, no sé, según Edwin dijo, ya no van a hacer más duetos, pero ¿esperas volver a hacer un dueto con él? Bueno, sé que hicieron uno, ¿no? Tienen ustedes ahí algo en colaboración, pero ¿vuelven a hacer un dueto? ¿Qué piensas ahora que él ahora grabó con Valuma? ¿Te gustaría también hacer lo mismo o tienes otro plan? Sí, claro, yo creo que he dado la oportunidad, yo creo que si se da y las cosas están puestas, siempre estamos, o sea, dispuestos a trabajar con nuestros colegas que están en la música, este, el dueto que acabamos de hacer, pues de la enfocada, entonces se dio también, entonces privilegiado también, este, y contento de que nos hayan invitado, que nos hayan hecho la invitación para los últimos duetos que ellos querían hacer, obviamente comprendo que, pues ellos tienen que avanzar, ¿no?, en su carrera, entonces a lo mejor ya no duetos con el regional mexicano, ahora están haciendo duetos, este, expandiendo su talento, expandiendo su carrera, entonces también, o sea, el día que ellos quieran de nuevo, vamos a estar dispuestos y contentos de hacerlo. Claro, claro. Oye, ¿qué otros proyectos tienen para ti? Este, sé que estás trabajando con Gabriel Vázquez, quien trabajó con Jenny Rivera, ¿con qué, qué más tienes, este, qué más proyectos hay y dónde, y dónde vamos a verte próximamente? O sea, que mañana, o mañana o te presentas en Anaheim, ¿verdad? O sea, hasta el día de mañana estamos en Anaheim, ahí compartiéndonos cosas con la gente, en el malecón de Fullerton, este, pero ahorita estamos bien enfocados en lo que es nuestra compañía, estamos lanzando nuestra compañía independientemente, este, de la mano de un, de una compañía grande también, o sea, lo que viene siendo 11 Días Entertainment, que es mi compañía, ahorita nos estamos asociando con Gabriel Vázquez, que es nuestro booking, este, entonces estamos con, con, con también un agente de tricolor, entonces al rato íbamos a estarles, este, realizando más noticias, decir lo que viene, pero por ahorita estamos trabajando en la gira, entonces nos estamos presentando en todas partes de Estados Unidos ahorita, entonces gracias a Dios que tenemos muchísimo trabajo, estamos trabajando en el álbum nuevo, entonces viene mucha música, vienen muchos proyectos nuevos con otros artistas, tienen proyectos nuevos con artistas nuevos. ¿Podrías decir quién? A ver quién les toca trabajar. Pues por ahorita, gracias a Dios, tenemos unos duetos ahí alineados con gente como Marca Registrada, Edición Especial, este, pues varios, La Ventaja, mis amigos de La Ventaja, que son unos amigazos también, y muchos, muchos duetos que tenemos por ahí alineados, que nomás estamos quedando en los temas, uno con Noelia también, saludas a Noelia. Ah, felicidades. Entonces, gracias, muchas gracias, entonces estamos ahorita queriendo darle seguimiento a todo lo que viene, entonces vos demando también, saludas a mis amigos, a vos demando. ¿Y ya checaste la porno de Noelia o todavía no? No, todavía no la miro, me voy a reservar esos comentarios, me voy a quedar así porque todo el rato ya lo va a hacer medio raro cuando estamos trabajando en el estudio, pero mi respeto para ella, Dios me la bendiga. No, y felicidades por todos estos logros, y bueno, esperemos oír ese tema que vas a hacer con Noelia, porque nunca la hemos escuchado en Región Mexicana. Primeramente Dios, entonces ahorita estamos cogiendo el tema, entonces en cuanto lo escojamos y ya estamos listos con un video y todo sale, se lo vamos a realizar a la gente y que la gente decida. Claro que sí. ¿Me puedes ayudar con la pregunta de... ¿Él es el de la canción de Gracias, ya? Sí, gracias por aquellos que no... ¿Se me fue el audio? No, a ver, a ver. Sí, 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 que le hables un poquito a él de Gracias, de la canción. Sí, si tienes un compositor, de quién hace. Gracias.